Desarrollan un fármaco a base de tomate que reduce drásticamente el colesterol. Londres, 1 Junio F, científicos británicos han desarrollado una píldora que concentra el poder antioxidante de la piel del tomate y es capaz de reducir drásticamente los niveles de colesterol en 8 semanas. Según los expertos, el nuevo fármaco, que se presenta hoy en una conferencia de la Sociedad Británica de Enfermedades Cardiovasculares, el nuevo fármaco es mucho más eficaz que las estatinas que se toman habitualmente para combatir el riesgo de infarto. Según el diario Daily Express, que da hoy la noticia, las píldoras podrían ponerse a la venta este mismo mes sin receta médica y el tratamiento costaría poco más de 1,14 euros al día. El potencial es enorme. Creemos que va a posibilitar una reducción del número de personas que sufren ataques cardíacos o apoblégicos así como otros problemas derivados del daño arterial, declaró al periódico el Dr. Robbix. La nueva píldora, bautizada a Ateronón por el laboratorio fabricante, Cambridge Teranostics LT, tiene supuestamente todos los beneficios de la llamada dieta mediterránea. Las pruebas efectuadas con 150 personas que sufrían de enfermedades cardíacas demostraron su capacidad de reducir casi a 0 en 8 semanas los niveles de lípidos nocivos en la sangre. El fármaco tiene como base un compuesto de licopene, uno de los antioxidantes naturales más poderosos, desarrollado por la multinacional suiza Nestlé. No se pueden ignorar los beneficios del licopene en la dieta mediterránea, afirmó el científico Peter Kirkpatrick, que dirigirá un nuevo proyecto de investigación sobre ese fármaco en el Hospital de Adembroke, de Cambridge. Cambiar de dieta o de estilo de vida es difícil, pero es fácil en cambio tomar una píldora diariamente, afirma Iván Pellaev, cardiólogo y director médico del laboratorio fabricante.